Cordial saludo para todos ustedes. El día de hoy les voy a explicar cómo inscribirse a una formación virtual de inglés ofertada por el Centro Tecnológico de la Amazonia Regional Caquetá. Lo primero que deben tener en cuenta es que deben estar inscritos en la plataforma Sofía Plus. Si no lo están deben ir al navegador de su preferencia y escribir Sofía Plus y por defecto les aparecerá la página allí. Deben dar clic en la página y luego vamos a dar clic en el enlace que dice registrarse. Cuando le damos clic en ese enlace vamos a dar clic en el tipo de documento, vamos a escribir el número de documento y vamos a continuar validando. Y continuar con el proceso de inscripción. Si usted ya está inscrito a la plataforma Sofía Plus y no recuerda su contraseña entonces debe dar clic en este botón de color azul que dice olvido su contraseña y continuar con el proceso. Ahora si usted ya está inscrito y recuerda su contraseña le invito a que directamente abra una pestaña, nueva pestaña y va a copiar este enlace que voy a dejar en la descripción de este video. El cual lo va a guiar directamente a la formación de inglés que estamos ofertando. Encontrará una descripción de la formación, el nombre, English that works, beginners, la cantidad de horas. Las inscripciones dicen que es hasta el 30 de octubre, sin embargo la idea es que a más tardar el 15 de octubre ya estemos registrados. El tipo de formación que es de carácter virtual, una descripción del contenido que vamos a estudiar y la competencia de aprendizaje. Una vez revisado esto vamos a dar clic en inscripción y allí nos aparece esta pestaña que dice solicitud de inscripción, validación empresa. Le vamos a dar clic en este recuadro que dice se encuentra vinculado en la empresa Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Si no le doy clic allí no me deje escribir, ustedes pensarán yo no estoy inscrito o vinculado de alguna manera, pero debemos darle clic por requisito. Luego acá debemos escribir el código de la inscripción que también lo voy a dejar en la descripción de este video. Es 1606417, tenemos que escribirlo porque no se deja pegar, 1606417. Luego bajamos y le voy a dar clic en el botón de siguiente, este botón, y me abre una nueva pestaña donde dice confirmar solicitud de inscripción en English.Works Beginners. Debo dar clic en este recuadro donde dice que certifico que cumplo con los requisitos mínimos de ingreso al programa. No le voy a dar clic en este botón que dice registrarse porque es para registrarme aquí en la plataforma Sofía Plus y para este momento ya debemos estar inscritos. Vamos a bajar el cursor y vamos a asegurarnos de que el tipo de documento corresponda con el nuestro, ya sea cédula o tarjeta. Ahora colocamos nuestro número de documento, nuestra contraseña de Sofía Plus y finalmente le damos clic en confirmar inscripción. Después de esto nos aparecerá un recuadro verde donde dice que hemos sido preinscritos satisfactoriamente y que se nos asignará un tutor. De igual manera les invitamos a que se inscriban a otras formaciones que está ofertando el Centro Tecnológico de la Amazonia, como esta en Auditoría Interna Calidad Norma ISO 9001. También en la descripción de este video vamos a dejar el enlace para la inscripción y el código, al igual que otras formaciones que esté ofertando el Centro Tecnológico de manera virtual. Están todos cordialmente invitados a inscribirse para poder participar de esta formación de alta calidad que ofrece el Centro Tecnológico de la Amazonia. Muchas gracias.